Nada volverá a ser exactamente como fue. El coronavirus bloquea numerosas empresas navarras y nos adentramos en una profunda recesión de dimensiones desconocidas. Sí, sabemos que la pandemia va a ser un tsunami, pero tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales. Por eso, hoy las empresas redoblan esfuerzos. Y NavarraCapital.es se vuelca para informarte. Creemos que en estos tiempos todos tenemos una misión y la nuestra es ayudarte y acompañarte en el camino hacia la reconstrucción. Porque a pesar de todo, nada ni nadie puede arrebatarnos la esperanza. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Capital Directo, espacio informativo patrocinado por Banco Santander. Esta semana se está celebrando una macrocumbre del tejido empresarial español convocada por la COE y en la que participan desde los grandes valores del IBEX 35 hasta pymes y autónomos. El objetivo de este gran encuentro es extraer conclusiones útiles sobre cómo enfocar la recuperación económica que se nos avecina. Banca, telecomunicaciones, energéticas, textil, turismo, seguros, asociaciones territoriales de empresarios... La COE ha movilizado a todos los sectores. Por otro lado, el Gobierno central fracasó en su deseo de extender los ERTE únicamente hasta el próximo 30 de septiembre, rebajando las exenciones en las cotizaciones sociales. Su planteamiento contó con el rechazo de la patronal y los sindicatos que este martes hicieron una contrapropuesta desestimada en principio por el Ejecutivo, mantener los expedientes hasta esa fecha, pero en idénticas condiciones a las actuales. En los últimos días se han sucedido episodios bastante tensos, sobre todo a raíz de la firma del acuerdo entre PSOE, Unidas, Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012. Asimismo, los socialistas quieren suprimir los pagos en efectivo de forma gradual, pero el Banco Central Europeo les ha recordado que la eliminación del dinero metálico no solo no está permitida en la zona euro, sino que además perjudicaría a los colectivos más vulnerables. Y además, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan para reactivar el sector de la automoción, cuyo montante global asciende a 3.750 millones de euros. Todo ello en un contexto en el que el Gobierno ya ha mostrado su intención de subir los impuestos a las rentas que superen los 130.000 euros y el Banco de España ha vuelto a corregir a peor sus previsiones para advertir de que el PIB nacional puede caer hasta un 15% en el conjunto del año. De todos estos temas vamos a conversar con José Alberto González Ruiz, secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, a quien ya pueden enviar sus preguntas a través de YouTube, Facebook y Twitter. Antes de convertirse en secretario general de la COE, ocupó el mismo cargo en la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa hasta noviembre de 2018. También ejerció como director gerente en la propia COE, como director de Relaciones Institucionales con la Unión Europea de Altadis y como presidente de la Sociedad Estatal para el Desarrollo Tecnológico del Turismo y en la Sociedad Estatal de Gestión de la Información Turística. También fue consejero delegado de la Sociedad Estatal de Transición al Euro, director del Gabinete del Vicepresidente Ejecutivo del ICEX, director adjunto en la Delegación de la COE en Bruselas y jefe de sección en el Departamento Económico de UNESA. José Alberto González Ruiz, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar hoy aquí con nosotros. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros esta tarde y conversar un poco sobre estos temas que acabas de mencionar. La verdad es que estos días se nos amontonan las noticias económicas de calado. El martes conocimos que el Gobierno de España prevé destinar 150.000 millones de euros en concepto de inversión pública para intentar superar esta crisis. De modo que me gustaría plantearle una doble cuestión. Como punto de partida, ¿esa cantidad le parece suficiente? Es decir, ¿cree que se ajusta a los cálculos que ustedes más o menos manejan? Y, por otro lado, ¿cuál será el precio que tendremos que pagar después por una inversión de tal magnitud? Bueno, esas cantidades que se mencionan de 150.000 no son exactamente ese montante. Es algo que se está discutiendo a nivel de la Unión Europea. Es el famoso fondo de recuperación que la Comisión propuso hace unos días y que ahora los jefes de Estado, el próximo día 27, pues van a tener que debatir, ver de qué forma lo van a conceder, qué tipo de exigencias van a pedir a los Estados miembros y los plazos de devolución en algunos casos. Es verdad que la Comisión propuso ampliar el presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027 en 750.000 euros. España es el segundo país que se beneficia de estos fondos, detrás de Italia, que es la primera beneficiaria, y a España le vienen a corresponder en torno a esos 140.000, 150.000 que indudablemente irán en base a un plan de recuperación que presente el Gobierno español en Bruselas, una parte, y otra parte también irá a financiar la inversión privada. Hay una tercera parte también, más pequeña, que se destinará al establecimiento de programas sanitarios y también de una serie de medidas de cooperación internacional en el ámbito sanitario. Esos 150.000 millones o 140.000 millones estarán divididos, más o menos, porque yo creo que es también un tema que tienen que ultimar los jefes de Estado, en ayudas, subvenciones a fondo perdido, en torno a la mitad, y la otra mitad se establecerá vía préstamos, ya digo, a proyectos de inversión que sean viables y que dinamicen la economía. Es un montante ambicioso, está previsto para los próximos años, es un montante ambicioso y, evidentemente, lo que hay que establecer es el camino correcto para que ese plan de recuperación o ese plan de inversión que se presente, pues reúna las características adecuadas para que nuestro país pueda afrontar en los próximos años esa recuperación económica y siente las bases para establecer una economía moderna, una economía sostenible y una economía con crecimiento. Aquí, pues indudablemente, como se puede imaginar, están aspectos como la transición energética, aspectos como la digitalización, la economía verde, que va en línea con la política europea de economía verde y que, sin lugar a dudas, pues van a establecer lo que va a ser ese marco de crecimiento para los próximos años de España y dentro de la Unión Europea. Precisamente, las bases de esa futura economía se están debatiendo a lo largo de esta semana en esa gran cumbre que ha convocado la COE en España. Con todo el bagaje de propuestas que ya llevamos meses escuchando de parte de todos los sectores permanentemente, ¿qué nuevos enfoques se están poniendo sobre el tapete, digo, a un nivel un poco más general para afrontar la recuperación económica del país? Con los días que ya llevan de cumbre, ¿qué conclusiones empiezan ustedes a sacar al respecto? Bueno, nosotros convocamos esta cumbre o algunos le llaman este maratón empresarial hace unos días, tuvimos prácticamente una semana para organizarlo. Es verdad que tuvimos una contestación muy positiva por parte de los más de 130 líderes empresariales y presidentes de organizaciones y aquí lo que se está poniendo de manifiesto en líneas generales, primero, es la unidad empresarial. En segundo lugar, yo diría una voluntad de colaborar con el gobierno, de decirle al gobierno, estamos aquí, sabemos lo que hacemos y queremos que nos oigas y que las medidas que se adopten tengan en cuenta y en tercer lugar, a la empresa, ya que consideramos que es el eje y es la clave para que podamos salir de esta crisis. La cumbre la tenemos estructurada en unas 25 o 26 foros, desde industria, cultura y deporte, turismo, automoción, servicios, sector financiero, energético, seguro, están pasando todos. No cae de duda de que cada uno tiene una visión, yo creo, en la misma dirección, pero una visión de su sector y en esa medida, pues, no cae de duda de que están planteando medidas concretas. Nosotros, cuando acabe la semana que viene, presentaremos unas conclusiones y iremos haciendo llegar al gobierno cuáles son los planteamientos que cada uno de los sectores tiene en su ámbito de actuación. Pero ya digo, hay una voluntad de colaborar, una voluntad de una unidad empresarial y un ofrecimiento al gobierno de que tengan en cuenta los empresarios porque es la clave para salir de esta crisis. Por situar un poco también a los espectadores, entre otros muchos temas, se ha hablado de colaboración público-privada, de acelerar precisamente la transición energética que usted comentaba, de generar seguridad jurídica, de relanzar la economía azul, de proteger a las compañías europeas frente a las chinas, de acometer reformas estructurales, de un plan renove incluso para la aviación, de aplicar el IVA superreducido para el turismo, haciendo un ejercicio de abstracción entre tantas ideas y reflexiones, ¿por dónde pasan las claves económicas e institucionales, si quiere decirlo de alguna manera también así, para superar esta crisis? ¿Cuál es el camino que debe seguir España? Yo creo que por resumirlo, porque has mencionado efectivamente muchas de las medidas que se han venido proponiendo en estas diferentes empresas. Yo creo que al final lo que tenemos que generar es confianza, confianza porque es la única forma, confianza y certidumbre en contra de lo que pueda ser una desconfianza continua y una inestabilidad o incertidumbre, porque eso, desde luego, no va a atraer inversión y no favorece, sin lugar a dudas, la actividad económica. Entonces, ahí, tú has mencionado alguno, confianza, seguridad jurídica, invertir en las tecnologías del futuro. Yo creo que antes te he definido las tres palabras, modernizar el país, ir hacia ese crecimiento sostenible, que todos estamos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible y desde luego fomentar aquellas políticas que permitan crecer y sobre todo en un país como España crecer a nivel de nuestras pequeñas y medianas empresas. Porque no debemos olvidar que es un país en el que el 99,8% de nuestro tejido productivo está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Lo que pasa es que también el tema de la confianza que ha surgido en algunas otras entrevistas que he tenido en las últimas semanas, hay que tener en cuenta también que España viene ya de un 2019 en el que, por ejemplo, en el barómetro de confianza Edelman perdimos 12 posiciones en apenas un año, estábamos a la cola en confianza de los 26 países que recoge el barómetro. ¿Cómo se recupera esa confianza en un momento además de tanta crispación política en, bueno, en el que no sé si usted coincidirá conmigo o no, pero esa crispación no ayuda precisamente a generar ese clima de confianza del que usted habla y que yo creo que casi todos los empresarios coinciden en la necesidad de fomentarla? Bueno, yo creo que ahora nuestro principal problema a corto plazo es las cientos de miles de puestos de trabajo. que tenemos y empresas que tenemos pendientes de una decisión para que en los próximos meses no lleguemos a unos niveles de paro brutales y a unos niveles de cierre de empresas que en el conjunto sería desastroso para este país. Por supuesto, poniendo por delante el respeto y el establecimiento de todas las medidas que eso lo decimos siempre en todos nuestros planteamientos de control sanitario y respeto a la salud de todos nuestros ciudadanos y trabajadores. Pero yo creo que ahora ese es nuestro principal problema. Es verdad que estamos en un gobierno de coalición nuevo, gobierno de coalición donde, bueno, todos estamos viendo que hay veces que no te genera desde luego esa confianza de la que todos queremos y en la que todos debemos confiar. Pero bueno, nosotros como representantes de la sociedad civil de los empresarios tenemos que trabajar en positivo, tenemos que colaborar con el gobierno, encontrar soluciones, proponerle soluciones para que desde luego este país salga adelante. Y en ese sentido, yo te digo, la confianza a corto plazo se consigue ahí. Luego, no cabe duda que tenemos que poner esas bases de reformas y de políticas o de establecer un clima empresarial que nos permita ya relanzar la economía de cara a los próximos años. Pero ahora mismo necesitamos una confianza a muy corto plazo que es, hablando en plata, prorrogar los ERTE, inyectar liquidez y conseguir que nuestras empresas se mantengan hasta que la actividad económica se recupere. Esa es la confianza que necesita nuestra economía y nuestros trabajadores, nuestras empresas y nuestros ciudadanos. Y respecto a los ERTE, que ya he comentado a grandes rasgos cómo estaban las conversaciones en estos momentos, ¿ha habido algún avance en las últimas horas desde ayer? ¿Confía en que se llegue a un acuerdo final? Bueno, nosotros siempre confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo. no es fácil, no está ahora mismo la situación fácil porque, como he mencionado, ayer hicimos una propuesta o contrapropuesta al Gobierno de prorrogar los actuales ERTE hasta el 30 de septiembre. Nosotros nos hubiera gustado y creemos que va a ser necesario que los ERTE se prolonguen hasta que la actividad económica se recupere. en principio nuestra propuesta inicial era hasta diciembre pero bueno, ayer en el marco del diálogo social con los sindicatos llegamos a un acuerdo que se lo propusimos al Gobierno el Gobierno en principio lo rechazó y nos convocó para hacernos una propuesta y ver si podemos llegar a un acuerdo pero yo en ese sentido nosotros tenemos que persistir en lo que consideramos que es justo y que desde luego va a mantener empresas y mantener empleo tenga en cuenta que en estos tres meses han destruido más de 700.000 puestos de trabajo y más de 140.000 empresas hay previsiones que nos llevan desde el 20 al 27% que va a fluctuar en nivel de paro a final de año eso son muchos millones de desempleados todo va a depender de si se continúan los ERTE unos ERTE con flexibilidad con adaptabilidad cuando hay adaptabilidad es que permitan que la empresa vaya adaptando la reincorporación de trabajadores en base a la recuperación de su actividad entonces dependiendo de esas decisiones nos iremos más cercanos a esa cifra de 27% o nos quedaremos más cercanos a la cifra del 19 o el 20% que eso no sea un acuerdo y el gobierno quiere adoptar otra decisión porque considera que las empresas deben ir a incorporar ya a sus trabajadores pues mire nos encontraremos pues a partir del mes de julio con muchos ERTE que se conviertan en ERES y en concurso de acreedores y desaparición de empresas y de puestos de trabajo entonces bueno nosotros somos positivos aún porque aún faltan 10 días para que acabe el mes que es el plazo hasta que se prorrogó en los ERTE que acordamos hace un mes y pico y mientras haya tiempo hay esperanza y esperemos que podamos llegar a un acuerdo satisfactorio para todos le comento este asunto también porque el diálogo social según ustedes mismos comentaron sufrió un duro varapalo después de conocerse el pacto entre PSOE Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 se pueden recomponer las piezas de esa confianza perdida precisamente que comentaba antes o en estos momentos no queda otra opción que intentar entenderse dada la situación en la que nos encontramos Bueno nosotros en aquel momento ya tuvimos una reacción no entendíamos no entendíamos ese acuerdo y desde luego como en muchas ocasiones hemos manifestado esto era sentarte a una mesa donde ya estaba todo servido elegido el menú y todo decidido entonces tomamos la decisión en aquel momento de levantarnos de la mesa del diálogo social o suspender más que levantarle suspender nuestra asistencia al diálogo social pero no cabe duda que nosotros tenemos nuestra obligación es tratar siempre de encontrar un acuerdo en beneficio de nuestras empresas de nuestros trabajadores y del país y en ese sentido consideramos que en un momento teníamos que volver y continuar en el marco del diálogo social con los sindicatos y con el gobierno para tratar de encontrar soluciones que permitan a este país posiblemente salir de esta crisis en la que estamos cometidos cambiando un poco de tercio conocimos también esta misma semana hemos conocido que Pedro Sánchez teóricamente ha fichado a 100 economistas para diseñar la era post-COVID ¿cómo valora esta medida? ¿usted es de los que piensa que España necesita más técnicos y menos políticos en los puestos de gestión para abordar esta reconstrucción? Bueno yo no sé si más políticos o más técnicos lo que necesitamos es que los que estén desde luego tengan una visión primero consulten escuchen y luego tengan la capacidad de adoptar decisiones que sean las correctas para que podamos salir todos de esta crisis 100 economistas pues no no le puedo decir ahora mismo con qué objetivo no sé si es un número me suena más a un número marquetiniano que otra cosa pero desde luego no no sé para qué ha fichado esos 100 técnicos si es para elaborar ese plan de de recuperación que normalmente nosotros desde COE y con nuestras organizaciones y empresas vamos a seguir de cerca y en su momento haremos una propuesta de un plan que consideremos que es el idóneo para que nuestro país coja esa senda de la modernización crecimiento y sostenibilidad así que yo le diría que ni tanto ni tampoco sino correctos y que desde luego adopten decisiones en la buena dirección también hemos sabido que el PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con el fin de suprimir los pagos en efectivo progresivamente y según defiende contener la economía sumergida pero el Banco Central Europeo dice que eliminar el dinero metálico además de no estar permitido en la zona euro perjudicaría a los colectivos vulnerables ¿qué lectura hace la COE de esta iniciativa? Bueno límite en el pago metálico ya tenemos tenemos el límite de 2.500 euros yo creo que esa medida se adoptó un poco también con el objetivo de luchar contra el fraude y a mí me gustaría ver las últimas cifras pero ya le digo que poca efectividad ha tenido en segundo lugar le diría que es verdad lo último que ha dicho en relación a que bueno eliminar el pago en metálico pues no beneficiaría o perjudicaría a ciertos colectivos que no tienen capacidad para disponer de medios electrónicos y también elevaría en cierta manera el coste de transacción para el comercio nosotros en este sentido pensamos que bueno que la evolución de la economía digital en este caso que está llegando a los servicios financieros y de hecho yo creo que en los últimos meses todos hemos utilizado mucho más los pagos en los pagos a través de medios digitales van a tener su papel su presencia y que en este sentido será una alternativa que complemente al pago en metálico pero en ningún caso que se prohíba que haya que prohibir el pago en metálico no nos parece que sea la solución y la ministra de hacienda ya ha dejado claro que la hoja de ruta del gobierno en materia de impuestos sigue intacta que su intención es aplicar una subida fiscal en los presupuestos generales del estado del próximo año y defiende esa medida porque según ella los niveles de tributación en España están siete puntos por debajo de la eurozona según dice una de las medidas más impopulares sería la de subir dos puntos el IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros y de cuatro para la parte que exceda de los 300.000 quiero plantearle dos preguntas sencillas la subida cree que va a ser inevitable y qué alternativas si es que las ha planteado ya el gobierno ha propuesto la COE en este tema bueno vamos a ver yo en este tema es uno de los puntos en los cuales todos los participantes que hemos tenido en la cumbre han coincidido no estamos en un momento ahora mismo para subir impuestos porque si subimos impuestos ahora mismo estamos poniendo en peligro la supervivencia de nuestras empresas porque les estamos incrementando los costes y ahora si hay algo que tenemos que hacer es aliviar el conjunto de nuestras empresas los costes en segundo punto yo diría que no estamos de acuerdo en el aspecto de que estamos siete puntos por encima de la media europea en cuanto a la carga fiscal y aquí tenemos un razonamiento muy simple muy simple y muy importante en España la economía sumergida supone un 24% en la media europea un 12% si nosotros cogemos la cantidad de impuestos que pagamos y le sumamos esa economía sumergida al final la diferencia de la carga fiscal que estamos soportando es mucho mayor que la media europea es decir aquí unos pocos pagamos muchos impuestos porque esa economía sumergida ese 24% no pagan impuestos y si lo comparamos con Europa que es el 12% pues ese gap es lo que hace que en el caso en el caso español convierta en que la media europea estamos por encima de la media europea eso como segundo punto como tercer punto solución pues hombre a lo mejor teníamos que pedir que se establezca una serie de criterios en relación al gasto público para que este sea se realice con mayor eficiencia con mayor transparencia y desde luego con una rendición de cuentas no creemos repito que sea el momento de subir impuestos y en el caso de los impuestos sobre la renta pues nosotros pensamos que lo que hay es que fomentar el esfuerzo y desde luego atraer talento y esta medida desde luego no va a atraer talento sino que existiendo una libre circulación pues al final se nos van a ir muchos de los profesionales que tienen talento y se irán al final a otros países respecto al IVA en concreto por ejemplo el gobierno entiende que tiene margen para subirlo España lo fijan en un 21% en algunos casos frente al 25% de Dinamarca Suecia o Croacia el 24% de Grecia y Finlandia y el 23% de Irlanda y Portugal pero en el lado contrario nos encontramos también por ejemplo que Alemania lo ha bajado del 19% al 16% ¿corremos el riesgo subiendo el IVA de desincentivar del consumo? Bueno no cabe duda o sea además en la en la pregunta o en la reflexión Europa se está bajando impuestos Alemania ha bajado el IVA entonces ahora mismo aquí no cabe duda que el IVA es el impuesto que más recauda y si se quiere recaudar ahora es el impuesto que un gobierno como el que tenemos le va a costar mucho el subir en ese sentido por el momento no vemos que vaya a ir por ahí la solución Y algunos expertos en conversaciones que he mantenido estos días me han comentado varias veces o sea coinciden unos cuantos que si hubiera un rebrote y un nuevo confinamiento que la crisis podría ser estructural y correríamos un serio peligro de ver quebrar el sistema son conversaciones que obviamente son extraoficiales pero no sé qué opina usted al respecto ¿corremos ese peligro? Bueno yo en este en este sentido es una de las amenazas que tenemos ante nosotros no cabe duda de que la existencia de un posible rebrote este otoño pues indudablemente primero desde el punto de vista sanitario o de salud afectaría y por otro lado dependiendo del nivel que fuera este rebrote podía afectar a la economía nosotros pensamos que con la experiencia que hemos tenido con las medidas que hemos adoptado probablemente estaríamos en condiciones de que ese rebrote pues no tuviera unas consecuencias que afectaran de una forma significativa a la economía pero claro el decir esto y no decir nada es lo mismo porque es algo desconocido y que y que indudablemente no lo que tenemos es que prepararnos y establecer las medidas necesarias para si esto llega estar preparados y que no nos coja como antes que no estábamos preparados ni adoptamos las medidas en el tiempo que debíamos haberlas adoptado Y por otra parte también vemos como el Banco de España una vez más ha empeorado sus previsiones el PIB podría caer más de un 15% este año según ha dicho hace pocos días Tras tantas correcciones resulta inevitable también pensar si realmente el Banco de España no está manejando cifras peores y de alguna manera nos va mentalizándonos para amortiguar el golpe ¿no lo cree? Bueno nosotros sacamos fuimos los primeros en sacar las previsiones de hecho estuvimos hablando con el Departamento de Estudios del Banco de España que salieron yo creo a los dos días y prácticamente coincidíamos en lo que en lo que iba a ser las previsiones de de reducción de la actividad económica para este año nosotros estábamos en torno al 9-10 y y si es verdad que establecíamos una posibilidad de un cierto rebrote que nos llevaba al 12-13 a medida que avanzamos no cae duda que vamos teniendo más información y probablemente no digo que a lo mejor hasta el 15 porque no sé si en esas previsiones tiene en cuenta a lo mejor algún tipo de rebrote pero hay que tener en cuenta que si probablemente estemos entre un 12-13% pero claro todo va a depender de qué medidas se empiecen a adoptar las que hemos comentado antes y y bueno y cómo evolucione el virus en cuanto a que nos pueda afectar otra vez o no y también hay que tener en cuenta que debemos saber en el contexto europeo en el contexto europeo cómo está evolucionando y y lo que pueda ser una reactivación del mercado interior porque si normalmente también influye en lo que es nuestro comercio que depende o está interrelacionado en más de un 65% con la Unión Europea vamos con las preguntas que nos manda el público un par de de cuestiones nos mandan una pregunta al respecto de la situación de Navarra con los datos que tenemos que conocemos ahora mismo de su deuda es la segunda en términos absolutos la segunda región que menos deuda tiene por detrás de la Rioja en total 3.011 millones respecto al PIB su deuda es del 14,4 es la cuarta con menos índice las previsiones que tenemos de caída del PIB para el año completo son de entre el 6,4 y el 9 pero claro estas previsiones eran del 30 de abril que el escenario ha ido cambiando pero sí que es cierto que desde el Ejecutivo Navarro como desde distintas organizaciones empresariales insisten en que Navarra aguantará mejor esta crisis que otras regiones con lo que usted conoce el tejido empresarial de esta región ¿cree que será así o cree que esta crisis tendrá un efecto similar en prácticamente todas las comunidades? Yo creo yo estoy de acuerdo con ese planteamiento yo creo que Navarra tiene un tejido muy fuerte industrial mucho más que la media del resto de España eso produce pues una mano de obra cualificada con un empleo estable y que no cabe duda que de cara al futuro y en lo que nosotros consideramos a donde debemos tender que es a fortalecer o refortalecer nuestra industria y llegar al cumplimiento de ese objetivo que era 20-20-20 pues tenemos que conseguir aumentar del 14% que está ahora mismo el peso de la industria en el conjunto del país hasta el 20% la industria no cabe duda que lleva es un tractor de la economía tiene una serie de condicionantes que favorecen nuestra competitividad y yo creo que en ese sentido Navarra y la economía Navarra cuando se producen épocas de expansión crece más que la media y cuando se producen situaciones de contracción de la economía las aguanta mucho mejor con lo cual yo te contestaría o le contestaría en definitiva que está mucho mejor preparada que otras regiones que no cabe duda que al final aquí si vemos en relación a esta crisis España ha sido uno de los países más afectados por Europa por tener el sector servicios en donde todos hemos visto que el turismo la hostelería el comercio bueno en este caso también la automoción no cabe duda pues han sido los más afectados con lo cual yo creo que Navarra está en unas condiciones muy buenas de cara al futuro y una última pregunta que nos remiten nuestros espectadores el intervencionismo estatal en las empresas inevitablemente puede aumentar en esta crisis pero a su juicio ¿cuál es el límite que no se debe sobrepasar? bueno yo creo que no tiene que haber ningún tipo de intervencionismo nosotros siempre decimos que a los empresarios hay que dejarles actuar no se puede intervenir ni establecer trabas burocráticas ni cuanto a más normas pues todo eso lo que hace es distorsionar y desde luego eso no genera una seguridad jurídica que sin lugar a dudas va a traer inversión extranjera a este país para favorecer su crecimiento con lo cual yo no es que estableciera un límite es que creo que no se debe establecer un intervencionismo a nivel de las actuaciones del sector empresario privado pues con esta última respuesta llegamos al final de una nueva entrevista de Capital Directo patrocinada por Banco Santander gracias a quienes nos han visto por Youtube Facebook y Twitter y gracias sobre todo a José Alberto González Ruiz por traer a este espacio de reflexión tantas ideas y tan variadas sobre cómo enfrentarnos a esta crisis muy buenas tardes y gracias por estar ahí un día más gracias a vosotros buenas tardes gracias a vosotros gracias a vosotros y gracias a vosotros i a vosotros que Gracias. Gracias.